Yo he escuchado muchos problemas que tienen ahora los niños y también los adultos por todos los plásticos, o sea, las moléculas de plástico que hay por todos lados, y eso está bajando los niveles de testosterona en hombres. Y hay muchos más casos, dicen, sobre todo en lugares donde hay fábricas alrededor de plásticos y fertilizantes, que los niños varones están naciendo con problemas muy, muy tremendos genitales, de testículos subidos ahí a esa altura, por ejemplo, o penes muy chiquitos, muy chiquitos, y cosas así muy fuertes, pero además que están naciendo más mujeres que hombres en esas comunidades. Sí, no, sí se está descontrolando mucho todo, o sea, desde la fertilidad. Ahorita siempre ha habido problemas de, ¿cómo se dice?, de personas estériles, ¿no? Pero ahorita hay mucha infertilidad. Lo ves muchísimo. Mucha infertilidad. Y te buscan también para eso. Sí. O, no sé, también acabo de vivir un caso, bueno, no sé si lo puedo contar. Hace como unos 10 años yo conocí una niña, bueno, le digo niño porque tenía 13 años, también vino aquí y traía un problema de mioma. Igual, o sea, que la querían mujer de 13 años. Cosa que yo llevo trabajando en esto como más de 20, 25 años y antes pues yo sabía de quistes y miomas en mujeres ya maduras, grandes. Sobre todo después de que hayan tenido hijos, después de cierta edad, ¿no? Sí, de cierta edad y sobre todo así cuando ya. Pero últimamente cada vez se está dando en más jóvenes, más jóvenes y esta niña tenía ese problema de mioma. Y bueno, también le di en ese tiempo un tratamiento, se curó. Y también tiene como un año, no un poco más de un año porque ahorita ya su bebé nació como año, como año siete meses creo. Porque me fueron a ver cuando ella tenía su embarazo de tres meses y se le había desprendido el bebé y además lo tenía en una mala posición y se le desprendió. O sea, esto ya años después del mioma, ¿no? Sí, años después. Sí, yo la vi a los 13 y una tarde llegó el papá y me dijo, por favor, vamos, porque mi hija está muy mal y yo siento que usted me va a poder ayudar porque los doctores ya la mandaron a casa a esperar. ¿Cuál tiene ahora? Si no recuerdo mal, tiene 20, 21 o algo así. Ok, ok. Y el esposo, el esposo es doctor. Ah. Y este, y pues ya, ya fui a verla y por eso digo, de verdad, creo que a nosotros lo que más nos ayuda, o al menos a mí lo que más me ha ayudado es, es el hablar con los espíritus, pues hablar con las energías, porque yo también en ese momento, pues no, yo nunca había visto, bueno, nunca había atendido un caso donde el bebé se desprende. Y este, pues ahí también hice una oración antes de tocarla y este, pedí mucha fuerza y mucha capacidad de, pues no es de visión, sino de sentir cómo estaba el bebé adentro, ¿no? Y este, bueno, estaba chiquitito, pero, pero sí, sí pude, como que lo pude sentir, percibir. Wow. Ajá. Y este, entonces, igual la, la subí y, y en ese momento sí la fajé, porque dije, pues este, pues si está suelto, hay que detenerlo. Y como está chiquito, pues todavía hay chance de que en lo que amarra. Claro. Pues no, no, no es peligroso que se faje. Claro. Entonces ya la, la fajé también. Y este, y le hice también ceremonia. Y ahí sí pedí hablar con ella y con el papá, porque eran, son, ¿cómo se llaman? Testigos de Jehová. Y fue un poco difícil. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Pues porque ellos tienen su, su creencia y yo les dije, yo puedo ayudarlos, pero yo necesito ayuda de, de las ceremonias, les digo. Y entonces, y les tuve que explicar como dos horas en qué consistía lo de las ceremonias. Ok. Y ya este, para que me entendieran, les dije, miren, es que mi creencia es creer en, 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 en las esencias, en los espíritus, en el corazón del cielo, el corazón de la madre tierra. Bueno, ya les expliqué todo, eh, cómo consisten las energías del calendario y cómo nos podían ayudar. Y este, y este, pues ella como se evitó. Pero que no era cosa del demonio, ¿no? Ajá, sí. Al contrario. No, sí. No, pero uno, un hermano de ella sí se ofendió muchísimo. ¿Ahí estaba escuchando? Ajá. Sí, no, no, este, ya. Pues porque él no tenía el problema. Ajá. No, sí, él sí, sí, este, no, pues yo veía que me quería destazar con la mirada, o sea, se enojó y azotó la puerta y se salió. Y el pobrecito. Pero bueno, este, pero yo sentía que tenía que decírselos y dije, es decisión de ustedes, o sea, yo no, yo no, no los obligo a hacerlo. Pero yo sí necesito esa ayuda para lograr a tu bebé, si quieres. Ah, porque además, cuando llegó el papá me dijo, es que está vomitando mucho, pero no pasa ni dos minutos y vómito y vómito y vómito. Y ya lleva así, este, creo que ya llevaba como 20 días, así, y cuando la fui a ver, yo, sí, sí me sorprendió porque no me imaginaba, este, de verdad, que fuera así como me lo dijo el papá. Este, no pasaba ni un minuto y ella, ya, todo, y como ya no tenía que vomitar, pues ya vomitaba la bilis. Ajá. Y, pero flaquita, flaquita. Entonces, este, ya, pues ahí yo, con las plantas. También le diste tés, le diste baños de asiento o algo así, o proteín o cataplasmas o algo así. No, a ella solo le di, este, plantas, pero en cápsulas porque el té todo lo sacaba. Ok. Entonces, le di plantas. Y, bueno, ahí. Y las sobabas, ¿no? Ajá. Sí, para empezar, el bebé sí lo sobé y entonces le dije, bueno, yo sentí que el problema era que su matriz estaba abajo. Ok. Entonces, le dije, es que esto pasa porque tu matriz está muy bajo. Y eso, este, pues los médicos, aunque hagan ultrasonido, honestamente no sé por qué no lo, no lo ven o no lo perciben. Pero, pero yo sí lo sentí, o sea, sentí, por eso digo que la afajé y le subí la matriz, lo, lo centré, lo acomodé y luego ya después el bebé, o sea, lo pasé de este lado. Le dije lo primero que hay que hacer. De hecho, este, sí ya me acordé, ella desprendió el bebé porque vomitaba demasiado, o sea, fue mucho, mucho el vómito lo que tenía. Y, pues ya le, le sobé, le acomodé y le dije, pues ahí tiene que irse fijando el bebé. Y sí, sí le intenté dar té primero, pero no, no este, no, no lo detenía, pues por el vómito. Y, pues ahí te digo, es que, yo le digo, es una iluminación de la jao o algo, porque dije, no, es que este no es, o sea, sí es problema del bebé porque está desprendido, pero debe tener una gastritis muy, muy fuerte. Y entonces ya le empecé a tratar su gastritis con cápsulas porque no tomaba el té. Y, no, pues este, gracias a la jao y a las plantitas, este, rápido, ese mismo día se detuvo el vómito. Sí, todavía vomitaba, pero ya no con esa frecuencia, este, como cuatro, cinco veces al día me dijo. Pues de cada rato a cuatro veces. Y ya después así, y también la estuve yendo a ver, a sobar, a ver y hacerle sus ceremonias. Y ese mismo, el primer día le hiciste ceremonia. No, este, primero la revisé, la acomodé y le dije que necesitaba hacer ceremonia. Y si no recuerdo mal, eso fue un jueves y le dije, pero ya, lo tenemos que hacer ya. El sábado, o sea, el tercer día fue cuando hice la ceremonia. Y también, o sea, yo digo que son los guías porque la ceremonia también salió muy bien, abrió mucho el fuego, estuvo abriendo bien, bien. Y también dije, ah, sí, lo vamos a lograr. Y sí, la verdad, este, pues sí, sí se logró. ¿Sí? Sí. ¿Ya está bien ella? Ya, ya está su bebé. Creo que ahorita ella tiene como seis meses, siete meses, no recuerdo. Ahorita ella pierde mucho las cuentas, pero sí, ya está su bebé bien. Y además de lo energético y espiritual, digamos, ella, también veías, por ejemplo, el tema emocional de ella, porque la gastritis, pues no se estaba nerviosa por alguna cosa, o qué es lo que, o era ya nervio crónico, o qué, también viste algo de eso. Sí, sí, este, yo digo que, bueno, todo desde lo del bebé y eso es porque, pues algo ella no estaba bien en ella. O sea, ella aparentemente estaba bien con el esposo. Pero a veces es que uno no está como, como que uno no se siente seguro de ser mamá, aunque sí, o sea, el consciente dice que sí, pero el subconsciente hay algo que no, o un miedo o algo así. Y yo siento que fue eso. Y la gastritis, pues comúnmente es por emociones, porque, pues sí, me imagino que has escuchado que todas las emociones se van al estómago. O sea, sea enojo, sea, este, depresión, lo que sea, todo va ahí. Entonces, es seguro que su, que su, este, pues que ella, eh, ah, bueno, sí, ya me acuerdo, le pregunté si se enojaba mucho. Bueno, ella, a su mamá, porque luego el paciente no te dice. No te dice. Ajá. Y me dice la mamá, dice, sí, sí, es que es bien enojón, o sea, por todo se enoja. Ajá, ok. Y, y, bueno, también le, eh, ayude un poquito con eso a limpiar, desintoxicar un poco el hígado. Y, pues, sobre todo también es hablar con el paciente y, pero yo siento que es muy importante hablar como muy consciente y muy con el corazón. Ajá. Porque yo de verdad deseaba ayudarla. Ajá. Y, este, y, pues yo ya platiqué con ella y es como dar, eh, pues consejo a mi, a mi, a mi, a mi forma de ver y entender y, y lo, pues lo más humanamente posible, ¿no? Y, yo creo que eso también ayuda mucho al paciente. Porque sí, sí, ya, pues hablamos un poquito y, sobre todo, le dije lo de enojarse. Le digo, es que, bueno, ya le di, según yo, mis consejos de cómo ayudarse a no enojarse y también ejercicios de respiración. Este, pero sobre todo que ella entendiera, que viera las cosas de otra forma, que ella no los vea de la misma forma que los ha, los ha estado viendo. Le dije, es que a veces nos quedamos en un ángulo, a veces hay que movernos para verlo de otro ángulo. Entonces, te tienes que mover y encontrar el ángulo, pues, donde a ti te, te sientas en armonía, que no te cause conflicto, ¿no? Cambiar la perspectiva de las cosas. Ah, exactamente. Sí. Sí, entonces, este, sí, estuve hablando con ella y cada vez que iba a verla, pues también hablaba. Eso también es muy importante que uno conecte con el paciente. Que sí le importe uno, que sí lo haga uno por querer ayudar, haciendo a un lado lo económico, ¿no? De que, porque desgraciadamente nos han educado en las escuelas que te educan para que, pues, esta cirugía vale tanto. O sea, todo tu trabajo tiene un precio. Si mueves este, no sé, este intestino un poquito, cuesta más, ¿no? O sea, todo tiene un precio, un valor. Y aquí no, o sea, aquí lo primero es, este, que ver que la persona esté bien, que lo logres y, 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 y entonces, uno conecta bien con el paciente. Y yo he visto algo que, que sí, o sea, yo, a mí me han tocado personas muy, muy duras. Me dicen, no, pues, este, pues, esta, porque me han dicho, no, es que esa persona no lo vas a lograr. Porque es una persona muy, muy arrogante, muy, pero yo siempre he sido como muy a, como que no, no, no le veo esa parte a la persona. Le veo su parte que tal vez la misma persona no ve. Su parte positiva. Su parte positiva. Luminosa y buena. Sí, es que sí, yo digo que sí, todos lo tienen. Y, 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 y luego me dicen, no, pues, ¿cómo, cómo fue? Porque, o sea, sí la escuchó. O sea, sí, sí, eso se lo agradezco a la jaume también, de que sí me escuchan, o sea, les digo, tiene que hacer esto y, y lo hacen. Y luego la familia me dice, es que nunca, es que nunca, nunca hace caso, o sea, va con esta persona, o con este doctor y no, no obedece. Y aquí sí, como que sí los pongo a lo que tienen que hacer. No todos, eh, uno que otro, pero en su mayoría, esa parte, este, de verdad se lo agradezco a la jaume, de que, pues, me ha dado ese, pues, no sé cómo llamarlo, ese don, tal vez, de, de, pues, de conectar con el paciente, con la persona. ¿Eso es lo empático del E? ¿Podría ser? Sí, yo creo que sí, sí, el E, ese sí es un poco de la energía E. Ok. Y, por ejemplo, ellos, ya cuando hicieron las ceremonias, ¿cómo se sintieron con las ceremonias? La pareja. Ah, bien. A pesar de ser testigos de Jehová, ¿se sintieron bien? Sí, sí, se sintieron bien. Sí, les gustó. Sobre todo porque, es que en la ceremonia, más que lo que ves, lo que se siente. Sí. Ajá, y yo siento que lo sintieron. Y aparte, porque el fuego, este, pues, lo hice en un día, así como ahorita, no, no había aire, estaba un poquito, fue temprano, y estaba así como nubladito. No, lo hice en su casa. Ajá, ok. Y, este, entonces, no había aire, y, y le sorprendió porque el fuego empezó a hacer sus movimientos, las chispas, los remolinos. Ah, es bonito. Sí, entonces, este, es que a veces uno conecta muy bien con las ceremonias, a veces no, pero a veces sí. Y, y, y habla, y entonces sí. Y el, y el papá, después de la ceremonia me dijo, dice, yo la verdad, dice, no soy de ninguna religión, me dijo. Dice, esto me gustó mucho, lo sentí, me dijo. Y, este, y, pues, él estuvo muy agradecido. Bueno, todos, porque la, hasta la mamá de la muchacha también, porque lo sintieron, o sea, a veces no es, a veces se les quita la, la mente y entra el, el corazón, el sentimiento, no sé. Se quita todas las creencias que uno tiene, ¿no? Y nada más como siente eso, lo bonito. Sí, sí. Conecta uno con, lo esencial será, ¿no? Pues sí, porque ahí los, llegan los espíritus, ahí están ellos, y ellos aunque no lo vean, no lo sienten. Sí. Y, y, pues sí. Yo no digo que cambiaron de religión. Este, pero, al menos, sí, sí, este, conocieron otra forma de, de ver las cosas. Qué bien, ¿no? De, ajá, de amor, de respeto. Algo, siempre se quedan con algo. Sí. Todos aprendemos. Y, no sé si sea la última pregunta, pero, pero, por ejemplo, con el niño, o sea, lo emocional, había algún aspecto emocional con él o con los papás que estaba pasando, que también crees que afectó, o qué, cuál, tú crees que es la causa de eso, de esa subida. No, fíjate que, eso, no, yo desde que llegó el niño, este, también sentí que era su Nahual, su energía, porque eso sí se lo dije a su mamá, este, sí, yo le dije, el niño trae un don, él tiene un don. Le dije, ahorita se te va a curar de esto, pero lo vas a tener que trabajar a lo largo de su vida, bueno, de su crecimiento, de su infancia, el estarle haciendo ceremonias, tal, tal vez no cada 20 días, pero tú cada vez que veas algo, este, alimentas un Nahual. ¿Por qué? Porque ese niño está destinado a hacer algo. Entonces, por eso, desde ahorita se le manifestó este problema, porque, y le digo, sale, y, pero si lo dejan y no hacen su ceremonia a su Nahual, pues, en unos cinco años va a pasar otra cosa, o cinco, seis años. Entonces, este, para que eso no suceda, pues, hay que estar alimentando a su Nahual, y entonces su Nahual lo va a ir ayudando a, a encontrar su camino, a encontrar su misión. Ok. Pero ese niño es por su Nahual, no sentí que fuera un karma, porque a veces también se da porque uno carga algo de los abuelos, o, este, emocional, que sí, o sea, seguramente su mamá sí, sí, pues, sí tiene su lado emocional. Claro. Y, claro. Y, sí, se transmite al hijo en la gestación, y eso. Interesante, ¿no? Que, que, perdón, o sea, no, no todas las causas de la enfermedad o son mentales o físicas, ¿no? O tiene que haber un aspecto emocional, pero en este caso es el Nahual, ¿no? Es el Nahual, ¿no? Es la propia energía de la persona, ¿no? Sí, que lo busca. Que lo busca. Y, de alguna forma, este, quiere que aprenda o quiere, ¿no? Que desde chico, no sé, ¿cómo es eso? Bueno, ya es otro tema muy complejo. Sí, no, no, pero sí, este, sí, o sea, es un Nahual, eh, pues, antes los abuelos que conocían de estas energías, pues, sabían, eh, más o menos identificar. Claro, ahorita, pues, la muchacha no sabía, pero, pues, yo le expliqué que, que todos tenemos una energía y, pues, el niño ya, su energía ya lo anda buscando, porque ya, como que lo quieren ir encauzando ya a su trabajo, a su misión. Este, este, si, ella, si, yo digo, si no hubiéramos hecho las ceremonias, a lo mejor el niño, a lo mejor sí se hubiera curado, pero no de la forma que se hizo, a lo mejor si terminaban haciendo cirugía, igual se cura. Pero no, no, no empieza a encontrar su camino. Claro. Va a tardar todavía y va a, pues, puede, ¿cómo se dice? Pues, tropezar hasta que él, a lo mejor ya en su vida más madura, este, toma conciencia de que tiene algo que hacer. Yo, yo, yo alguna vez leí algo, se me hizo muy bonito, que decía un tata, ¿no? Un tata maya, de Guatemala, decía, eh, decía algo así como que el destino y la profesión están juntos, están unidos, ¿no? O sea, lo que tú vayas a hacer en tu vida de trabajo está unido con tu destino de alguna forma. Entonces, este, pero decía que cuando uno no sigue el camino de su destino, hay fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, ¿no? Sí, le cuesta subir, yo les digo, les cuesta vivir, o sea, pueden lograr, o sea, uno puede lograr vivir, este, los años que le toquen vivir, sí, pero va a ser una vida muy dolorosa, muy costosa, y una persona que lleva su camino, ¿qué es? Pues, se le facilitan las cosas. ¿Por qué? Porque está fluyendo, está caminando con su, su energía bien, pero cuando no, sí, sí, uno tropieza mucho, le cuesta mucho. Sí, 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 es importante encontrar como el destino, la misión de uno. Sí, ¿verdad? Sí, sí, es muy importante. Y el calendario ayuda a eso, ¿no? Conocer a tu Nahual, a tu energía. Sí. Ayuda, ¿no? Sí, sí, ayuda, y aparte, este, te digo, a veces, conmigo han llegado dos niños, que yo he sentido que esos niños en un futuro, en unos 20, 25 años, ahorita la JAU ya los llamó, aunque los papás no lo entiendan, porque tuve el caso de otro niño que llegó también muy mal, ya no lo voy a contar porque nos alargamos, pero… No, lo que quieras, platicar, platicalo. Ese niño, pues tenía un problema supuestamente de gastritis y ya había ido con médicos y todo y pues le habían dado meprasol y cosas para la gastritis y pues el niño cada vez dejaba de comer y ya llegó al grado que no podía tomar agua. Y entonces, pues llegaron conmigo, pero ahí sí, no siempre me pasa eso, pero ahí sí sentí que el niño, su problema, sí, era el problema físico y había que atenderlo, pero su problema es que también su don lo estaba ya llamando. Entonces el niño fue a conocer lo que es la cultura maya ahí conmigo, porque le expliqué a la mamá y le expliqué al niño. La mamá, la verdad, yo siento que no me entendió mucho, pero el niño, de verdad, yo creo que ya trae como esa recepción de que me lo entendió. Yo estaba platicando y me dice, yo ya le entendí todo, dice, y yo lo siento, yo lo siento. ¿Qué edad tiene el niño? De nueve años. Ah, tú ya estabas lo que siente, no te consiente, ¿no? Sí, me dice, yo sí lo entiendo, me dice, yo entiendo lo que usted está diciendo, dice, y este, sí, sí entiendo las energías de la naturaleza. Él es toh. Ah, ok. Me dice, sí, 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 y este, ah, porque también le pedí que hiciéramos ceremonias. No a todos los pacientes les pido que hagan ceremonias, ahora solo te he contado a los que sí les he pedido, porque yo sentí que el niño igual, o sea, se iba a curar de esto y después otro y otro, entonces le dije a la mamá que estuviera al pendiente de él para estar alimentando a su náhuatl. Ese niño, a lo mejor su mamá no lo va a hacer, pero ya quedó sembrado en él, en que él va a buscar su camino en un futuro a conocer lo de los abuelos, porque él ya lo siente y, y, y algo muy bonito que, que me dijo fue que, eh, cuando terminé de platicarles todo, me dice, por favor, dice, enséñeme, si usted me dice que venga diario, yo voy a venir diario. Ya la voy a venir, es ahí, ahorita quiero platicar. Sí, dice, o si, o me dice, o si quiere, este, me quedo a vivir aquí. Ah, no, sí, es un niño de nueve años. Y la mamá que hace, mi Dios. Sí. Este loco, ¿qué? Le dije. Vámonos, mijito, de la oreja. Sí. No, la mamá de verdad, este, pues es que son, es algo que desconocen al cien por ciento. Nunca han caminado algo espiritual y pues la mamá es católica. Ya. Entonces, este, no me dijo no, o sea, nada, pero pues por su hijo sí aceptó hacer las ceremonias, que el niño también ya está bien, pero este, pero vaya a lo que voy que a veces es, eh, como él, como el bebé, eh, que, 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 que se desacomodó, digo, como el, el niño de los testículos. Ellos ya están llamados. Sí. O sea, y por alguna razón vinieron aquí conmigo. Qué buena suerte. Yo no los voy a guiar. Sí. Pero ellos van a encontrar su camino. ¿Por qué? Porque ya algo se les dio ahorita y lo van a recordar y lo van a buscar o se les va a llegar. Sí. Ahí ya sea. Y ya está. ¡Gracias!